bueno amigos quiero que vean estos buñuelos que vamos a hacer quiero mostrarles cortar uno y mostrarles cómo queda por dentro miren miren qué deliciosos que quedan miren vamos a cortar este que es de frutos rojos yo solamente quiero que vean cómo quedan y lo rápido que son miren miren qué delicia miren los ponjosos que quedan ahora así que amigos para qué vamos a hablar más vamos a empezar ya con la preparación de estos deliciosos deliciosos buñuelos y nosotros acá en casa a saborearlos así que miren miren qué esponjosos y qué ricos quedan empecemos con la preparación bueno este vídeo es muy fácil acá vamos a poner el huevo vamos a poner el azúcar media taza de azúcar vamos a batir a batir a batir van a ver lo fácil vamos a agregar la ralladura de limón si quieren le pueden agregar vainilla yo solamente le voy a agregar ralladura de limón porque me gusta más el sabor y si desean le incorporan un chorrito poquito del juguito del juguito de limón y no perfectamente con vainilla lo voy a hacer a mano para que vean que a mano perfectamente puede salir leche vamos a agregar media taza bien coperita de leche ahora sí vamos a empezar a agregar el área yo acá tengo una taza de harina mide esto así que vamos a empezar a agregar 10 tazas para que vean cuánto lleva más o menos pero la harina va a ser la que les absorba la leche no hay una cantidad exacta ya le agregue una taza vamos a la segunda taza estoy usando una harina de trigo común de todo uso no usen harina preparada porque esto va a llevar leudante ahora sí acá vamos a agregar la cucharadita de polvo de hornear y la cucharadita de bicarbonato bueno a ver si lo puedo abrir ahí vamos a agregar una cucharadita que lleva 5 gramos a ver ahí si la ven vamos a agregar que esté bien coperita así de éstas van a ser dos cucharaditas de polvo de hornear dos cucharaditas que llevan 5 gramos y acá vamos a usar bicarbonato ahí vamos a poner una cucharadita al ras de éstas que llevan 5 gramos o 5 mililitros para que quede bien claro porque después me pregunto y muy importante acá yo tengo vinagre de manzana vamos a agregarle acá yo tengo ven una cucharada de vinagre de manzana ahora sí vamos a entreverar todo esto bien queda una masa así si quieren le pueden agregar vainilla así tiene que quedar la más ven a esto si quieren agregarle pasas le pueden agregar arándanos le pueden agregar lo que ustedes deseen acá a esta masa para que quede mucho más rica yo como los voy a rellenar la voy a dejar así incorpora bien bien todos los ingredientes les aseguro que no se van a arrepentir si queda sabor a vinagre no no queda sabor a vinagre porque en la fritura el sabor al vinagre se va se disuelve pueden usar cualquier tipo de vinagre pueden usar vinagre blanco y el vinagre de vino si es un poquito más fuerte pero pueden usarlo también pero les aconsejo que usen vinagre de manzana nada más así que ahora vamos a freír vamos a calentar el aceite a una temperatura media y vamos a freír bueno lo primero que voy a hacer va a ser mostrarles la masa acá 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 ya tengo el aceite caliente en otra hollita quiero mostrarles ven mojamos la cuchara en aceite a ver si se puede mostrar todo cómo se hace ahí ahí voy a intentar mostrarle los dos procesos vamos a mojar las cucharas en el aceite se lo van a hacer con cucharas sacamos un trocito así y la armamos para que queden redonditos ven y los tiramos adentro el aceite tiene que estar semi caliente ven agarramos un trocito así la armamos con la otra cuchara para que queden redonditos y los tiramos en el aceite para que queden bien redonditos yo en mi caso tengo una cuchara de estas de lado lo voy a hacer con la cuchara de lado pero antes la voy a mojar bien en aceite para que la masa no se pegue voy a agarrar y lo voy a tirar en el aceite ven ahora me voy a la freidora ya les mostré esta parte pero quiero que vean ven solo se van a dar vuelta van a ver que solo se van a invertir así que los dejan no más que se fríen bueno cuando vemos que están así bien doraditos los vamos sacando poniendo en un escurridor y en papel absorbente voy a mostrar un detalle quiero que vean lo lisito que quedan ven miren ven lo lisito que quedan bueno vamos a ponernos en papel absorbente y vamos a seguir acá me quedó el más grande poniendo preparación bueno acá voy a poner más preparación bueno quiero que vean ven si ven que el fuego se les calienta lo vamos a poner a fuego mínimo no permitan que esté con fuego muy alto porque lo que van a lograr es que le van a quedar crudos adentro estas colitas que le quedan esto es muy fácil esto lo sacan y les van a quedar bien redondito y lisos eso es lo que quiero que vean quedan bien bien lisos ven el aceite no se va para adentro por qué porque ese efecto lo hace el vinagre el vinagre hace que el aceite se mantenga por fuera y no queden adentro quede una masa lisa después les vamos a mostrar cómo quedan acá yo puse muchos puntitos pero si están flotando se van a dar cuenta que solo se van a dar vuelta ven si ven que el aceite se calienta como les dije lo ponen al mínimo soy reiterativa porque después en alguna parte van rápido con los videos o no lo miran entero y empiezan a preguntar o me dicen que les queda crudo entonces lo repito varias veces para que quede bien bien claro ahora sí ya están bien cociditos vamos a sacarlo y lo vamos a poner en papel absorbente pero ven ahora los piquitos se los vamos a sacar para darle mejor presentación ven quedan bien lisitos ven quedan bien lisitos así tiene que quedar la masa bien bien lisita miren y lo vamos a poner a escurrir en papel absorbente y eso es todo ahora vamos a rellenarlos y vamos a la presentación bueno ahora quiero que vean una cosa acá tenemos los buñolitos le vamos a sacar todos los excedentes ven y miren cómo quedan bien redonditos observen y ahora los vamos a rellenar salieron bastante como ven me salieron de todos los tamaños pero salieron bastante ven así bien lisito así es como tienen que quedar así que ahora los vamos a rellenar bueno vamos a cortarlo acá yo tengo mermelada de moras y tengo dulce de leche o manjar blanco ven acá le vamos a poner la vamos a rellenar vamos a cortarlo ven mire cómo queda bueno quiero que vean cómo queda vamos a rellenarlo acá tenemos el manjar blanco el dulce de leche y lo vamos a rellenar y lo vamos a rellenar bueno ahora lo que vamos a hacer después de rellenado vamos a espolvorearlo con azúcar incalpable así y vamos a llevarlo a la presentación bueno quiero que vean cómo han quedado estos deliciosos buñuelos rellenos los hemos hecho súper fácil como ustedes ya vieron es sencillo y la verdad que quedan súper súper deliciosos al principio del vídeo les va a aparecer cómo queda la masa para que vean cómo queda por dentro así que nada amigos es muy fácil así que hay que animarse a prepararlos a hacerlo y en unos minutos tienen un delicioso desayuno una deliciosa merienda o un delicioso postre así que bueno amigos espero les guste suscribanse en el canal activen la campanita de notificación y bueno nos vemos en el próximo vídeo los saluda rosana de su canal cocina fácil así que ahora a degustar estos deliciosos buñuelos como les dije al principio del vídeo van a encontrar cómo queda la masa por dentro para que vean lo deliciosa que los deliciosos que han quedado y y y y